Bueno Julián, los forwards fueron protagonistas fundamentales para esta remontada increíble frente a Perredón, llevaban muchísimos puntos de ventaja, 25-8. Sí, la verdad que pudimos recuperar la falencia que teníamos que era el Scruff, sobre todo nosotros en la primera línea que veníamos bastante duro. Y con eso creo que pudimos progresar en el juego. Increíble, muy buen entrenamiento de la semana y sabemos, jugamos casi todos los años con Trapó y sabemos que es muy duro, muy divertido a la vez y creo que el viento también de una gran mano, aguantamos el primer tiempo con el viento en contra y supimos aprovechar el viento a favor del segundo tiempo. ¿Cuál es la identidad de juego que tiene el liceo militar? ¿Es esta que vimos hoy basada en el trabajo de los forwards o hay mayor participación generalmente de los tres cuartos? Y la filosofía del liceo de Scruff en presión y tackle y también darle un poquito de juego a los tres cuartos para que se luzcan un poquito. También supieron aprovechar el buen trabajo de los ocho delanteros, los forwards me parece que fueron desequilibrantes en eso, ¿no? Sí, por suerte veníamos sufriendo varias amarillas en los partidos anteriores. Este partido hubo diez minutos al segundo tiempo que a uno de ellos le sacaron amarillas, supimos aprovechar ese momento también, controlamos la pelota y nada, vino para adelante. Es cierto, lo que estabas comentando, ocho amarillas creo que en cuatro partidos. En cuatro partidos, dos por partido y dos son mías. Bueno, es demasiado. Es demasiado, sí, intentamos entrenarlo pero a veces te desbocás y haces demasiadas infracciones y nada. Bueno, una tarde realmente feliz, no solamente porque dieron vuelta un partido increíble sino porque anotaste dos tries. Sí, la verdad, en realidad uno pero bueno. Ah, uno. Sí, uno, el otro fue también de un debutante así que bueno, nada, contento por todo lo que hicimos, se pudo levantar el partido y felices para entrenar una semana dura. Bueno, ¿y a quién hay que felicitar por esta remontada? ¿A los 15 o puntualmente también a los forwards? No, creo que todos hicimos la cosa bien y bueno, entre el equipo como se debe lo levantamos. Bueno, ¿de a quién más esto cambia el ánimo, predispone al equipo para pelear por estar en el top 14? Sí, obvio. Siempre estuvo ese objetivo. Sí, la esperanza siempre está, hay que jugar, hay que entrenar y somos un plantel demasiado corto, los tenemos que recuperar lesionados y nada, siempre tenemos la esperanza. Y está por verse eso, no hay que adelantar nada. Bueno, muchas gracias.